vamos a utilizar un subwoofer de la marca qmc el nuevo modelo qmc 700 vamos a conectar hoy es una mezcladora clima el modelo cli 12 en los medios vamos a utilizar estas bocinas amplificadas de la marca roms de 250 watts qué tal amigos de club audio bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre es un placer estar con todos ustedes les saluda saúl godinez espero que se encuentren muy bien pues bueno el día de hoy nos toca ajustar conectar un equipo para un karaoke donde vamos a utilizar un procesador auric bond filtrosphere que va a estar muy interesante para este sonido así que les agradezco que estén viendo este vídeo por favor denle like suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios muy buenos amigos lo que vamos a conectar hoy es una mezcladora clima el modelo cli 12 es una mezcladora de 12 canales tiene 6 canales xlr con 4 canales estereofónicos 3 bandas de ecualización los primeros 4 canales con selector de frecuencia que es bastante útil los canales estereofónicos con agudos medios y graves vamos a utilizar el procesador auric 4 f 8 que es de 4 entradas 8 salidas vamos a utilizar un amplificador backstage y lo que voy a hacer pues es ajustarlos para que nos dé el mejor sonido posible en la parte de cajas acústicas vamos a utilizar un subwoofer de la marca qmc el nuevo modelo qmc 700 es una caja acústica de 18 pulgadas que tiene 700 watts programables está muy bueno este que este subwoofer muy compacto suena bien para aplicaciones donde necesites poner complemento en bajas frecuencias en los medios vamos a utilizar estas bocinas amplificadas de la marca roms de 250 watts rms es de 15 pulgadas con su driver de compresión lo que voy a hacer es voy a conectar mi micrófono de medición para a través del procesador aplicar filtros fir para obtener una mejor respuesta acústica voy a empezar a hacer el ajuste ya estamos conectando los equipos y pues empezar a verificar con smart la respuesta de frecuencia para ajustar nuestras bocinas la intención es aplicar los filtros fir y pues bueno vamos voy a hacer unas pruebas para ver qué tal nos queda lo que estoy haciendo ahora es a través del mat actualizando con el software del procesador auric haciendo algunas modificaciones para obtener una línea lo más pareja posible muy bien amigos ya quedó nuestro equipo ajustado hemos aplicado para esta área está sonando bastante bien la verdad es que creo que suena si va a trabajar muy bien este karaoke está bien gracias gracias ya y ¡Gracias!